¡Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo! ¡El fútbol! Les habla su amigo Fútbol Roy y en esta sección de videos, historias del fútbol, hablaremos de los mundiales de fútbol. Y el tema del mundial de fútbol del cual hablaremos en este video será... La historia del mundial que nunca fue, Colombia 1986. Cuando hablamos del mundial de 1986, enseguida se nos viene a la mente México, que fue el país sede, el anfitrión. Las imágenes de Madadona haciendo sus finalidades y llevando a Argentina a la consagración. La mascota del torneo, el sol de verano de Norteamérica y demás. Lo que pocos saben es que ese mundial iba a ser organizado por Colombia. ¿Cómo? Sí, Colombia había sido designada por la FIFA y en 1974 como sede del mundial de fútbol de 1986. ¿Y por qué terminó organizando un homénico? Sucede que Colombia fue y es el único caso donde un país asignado como sede del mundial renuncia voluntariamente. ¿Por qué sucedió esto? Según argumentaron las autoridades de Colombia, las exigencias impuestas por la FIFA eran demasiado altas de satisfacer por el país cafetero. Y había otras prioridades internas que cumplir. Por ende, la FIFA en 1983 en una reunión en Estocolmo, capital de Suecia, decidió cambiar de sede. En principio, los candidatos eran México, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Este último retiró su candidatura al poco tiempo. Mientras que Estados Unidos y Canadá se mostraron a favor de México, que fue nuevamente electo sede en un lapso de 16 años, ya que había organizado el de 1970. Entre la lista de exigencias a cumplir que la FIFA le impuso a Colombia y que este país no estuvo dispuesto a concretar, se destacan Dos estadios con capacidad mínima de 40.000 personas para la primera fase. Cuatro estadios con capacidad mínima de 60.000 personas para la segunda fase. Dos estadios con capacidad mínima de 80.000 personas para el partido inaugural y la final. La instalación de una torre de comunicación en Bogotá. Congelamiento de las tarifas hoteleras para los miembros de la FIFA a partir del 1 de enero de 1986, entre otros. La emisión de un decreto que legalizara la libre circulación de divisas internacionales en el país. Una robusta flota de limosinas a disposición de los directivos de la entidad. Una red de trenes que permitiera comunicar a todas las sedes. Aeropuertos con capacidad para el aterrizaje de aviones tipo jet en todas las sedes. Una red de carreteras que permitiera el fácil desplazamiento de la afición. Desde el gobierno de turno colombiano, consideraron muy absurdo todos estos requisitos y apelaron a la frase de que las escuelas y hospitales estaban primero en Colombia antes que el mundial. Una excusa por demás absurda, también puesto que si faltaban escuelas y hospitales en Colombia, no era por culpa del fútbol. Con el paso del tiempo y la concreción de dicho mundial, pocos se acordaron del primer organizador, Colombia. México, pese al terremoto que sufrió en 1985, lo organizó perfectamente. ¿Pero cómo fue para que todo esto se gestara? Sencillo, todo inició en 1970, cuando Alfonso Sr. Quevedo, por entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, soñó con que Colombia realizara un mundial. Don Alfonso vio realizado su sueño el 9 de junio de 1974 en Alemania, cuando logró convencer a la FIFA de otorgarle a Colombia la sede para el mundial que se realizaría 12 años después. Al poco tiempo, Joao Javelinch reemplazaría a Stanley Rose como presidente de la FIFA, mientras en el Ejecutivo colombiano Alfonso López Nicholson sucedía a Misael Pastrana. Durante el gobierno de López apenas se concretó una reunión con Javelinch, en la que el presidente de la República expresó su respaldo a la sede. El país parecía dormido en los laureles y en octubre de 1980, faltando casi 6 años, el presidente Julio César Turbay envió una comunicación al Congreso para que señalara las fuentes de financiación. Como quien dice, no era posible asumir los costos con recursos del Presupuesto General de la Nación. Jaime Castro, en su condición de miembro principal de la Comisión, entregó al presidente Turbay el anteproyecto de ley por el cual se creaba la entidad comercial de Estado Colombia 1986. Destinada a financiar el mundial con recursos de la empresa privada, dicho anteproyecto, presentó 7 fórmulas para recaudar fondos, Turbay lo aceptó pero notó que no era prioridad para el gobierno. En lo social es mucho lo que se puede hacer. Quiero que se haga no tanto por lo que se considere conveniente, ya que no es una de las prioridades importantes del país, sino por respetar la decisión del parlamento. Palabras dichas por el magnatario. Entre iris y veniris, pasó casi un año hasta agosto de 1981, cuando Joao Jovelens dio el ultimátum para que antes del 10 de noviembre de 1982, el gobierno informara a la FIFA si se llevaría a cabo el evento o no. Entre tanto, Alfonso el señor, sabedor de que el tiempo se agotaba y el desprecio de los gobiernos al mundial, tocó puertas en la empresa privada encontrando más interés allí. Los empresarios colombianos, en cabeza del grupo Gran Colombiano, manifestaron patrocinar el mundial. Sin embargo, las exigencias de la FIFA demandaban también acciones del gobierno, tales como medidas económicas, infraestructura y telecomunicaciones, requerimientos a los que el presidente Belisario Betancourt respondía. El gobierno respalda la realización del mundial, siempre y cuando no le cueste un solo peso. Por su parte, desde Suiza, la FIFA observaba la incompetencia de la dirigencia política colombiana y manifestaba. La organización y realización de una Copa Mundial no es posible sin el esfuerzo directo y apoyo eficiente del gobierno del país en cuestión. No basta que la Asociación Nacional Afiliada ofrezca garantías para el torneo en asocio con un conjunto de patrocinadores, por lo que es indispensable que exista una decisión gubernamental que acoja favorablemente el certamen y ofrezca directamente todas las garantías para que sea un éxito. Esta desidia llevó al vicepresidente de la FIFA, Hermann Nürnberg, a endurecer las condiciones obligando al país a cumplir requisitos como dos estadios, de ellos, seis con aforo superior a 40.000 espectadores, cuatro superior a 60.000 y dos más para más de 80.000. Una completa red de carreteras para el transporte de los aficionados entre las diferentes ciudades sede. Una red de referrocarriles que comunicara a todas las ciudades. Aeropuertos en todas las ciudades que cumplieran con las especificaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y ATA. Una robusta flota de limusinas a disposición de los directivos de la FIFA y de las federaciones participantes. La negligencia en el ejecutivo sería capitalizada por Estados Unidos con su plan B. Presentando a la FIFA durante el Mundial de España 82 por algo, en su ceremonia de clausura se invitó a la próxima Copa del Mundo de 1986 sin mencionar el nombre de Colombia. Finalmente, en abril de 1982 se creaba la Corporación Colombia 86, una entidad que financiaría el evento deportivo con los recursos de las empresas privadas que estuvieran interesadas en participar. De inmediato, varios de los grandes empresarios del país se mostraban entusiasmados con la idea de aportar su granito de arena para la realización del torneo, lo que revivió el sueño mundialista. La FIFA, de todas formas, se encontraba séptica, ya que habían transcurrido casi 10 años desde que Colombia había sido escopida como sede del Mundial, y hasta ese entonces no se había realizado ninguna obra para albergar el septán. Mientras el caos y la incertidumbre reinaban en el país, en España se llevaba a cabo la final del Mundial de 1982 en el Santiago Bernabéu, y el cartel luminoso del estadio decía, nos vemos en Colombia 86. Faltaban 4 años para aquel Mundial, y la FIFA seguía apoyando a Colombia, a pesar de la cobardía e indecisión de los políticos colombianos que no se atrevían a apoyar de frente el evento por los múltiples problemas sociales y económicos del país, pero tampoco se atrevían a rechazarlo, para no desilusionar al pueblo. La FIFA se hartó de la falta de seriedad del gobierno colombiano, y en septiembre de 1982 le presentó a Colombia un pliego de condiciones que debía cumplir para poder ser sede de la Copa del Mundo. Las entidades privadas solicitaron ayuda del gobierno para poder suplir las exigencias de la FIFA, pero el presidente recién electo, Belisario Betancourt, afirmó que ni un peso del presupuesto nacional invertiría en la realización del Mundial. Finalmente, la estocada final llegó el 25 de octubre de 1982, cuando el presidente Belisario Betancourt se dirigió al país anunciando que Colombia rechazaba ser sede del Mundial, más exactamente con estas palabras. Anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Fútbol de 1986 no será en Colombia, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional del Mundial. La organización del torneo fue asignada a México, que en plena recesión, con una deuda externa de 157 mil millones de dólares, con su moneda altamente devaluada y con solo 4 años para realizar el evento, por lo tanto, aceptó el desafío y de inmediato se puso a trabajar para organizarlo. Muchos dirían que en ese país ya contaba con la infraestructura para belgar el evento a diferencia de Colombia, y que además las tragedias de Armero y la toma del Palacio de Justicia a finales de 1985 en el país colombiano hubieran afectado la realización del evento. Lo cierto es que mientras que en Colombia tenían lugar aquellos nefastos aconteceres, México sufrió dos grandes sismos, que dejaron más de 10 mil muertos y obligaron al gobierno a invertir más de 3 mil millones de dólares para reparar las obras afectadas de cara al Mundial. Aún así, gracias al apoyo gubernamental que no tuvo Alfonso Señor, al conseguir la sede para Colombia, México no se rendió y realizó uno de los mejores mundiales de la historia que trajo grandes beneficios a la economía mexicana en cuanto a turismo, inversión extranjera, cohesión social y desarrollo en el ámbito deportivo. Aquí tenemos otras cosas por hacer, dijo el presidente Betancourt al rechazar la sede del Mundial en 1982. Hoy en día, en Colombia, hay aún más cosas por hacer, y por la cobardía de absurdos políticos, un gran país como Colombia perdió la oportunidad de realizar un Mundial de Fútbol. Casi 30 años después, los colombianos que recuerdan este pésimo proceso y gestión de un gobierno incompetente, se preguntan, ¿dónde quedaron los colegios y hospitales que nos permitieron a cambio de no hacer el Mundial? En cambio, como lo afirma Saúl Hernández, no fue el gol de Maradona lo que nos perdimos, sino el tren del futuro, un tren que partió hace rato y al que solo podemos acceder con un esfuerzo colectivo. Dejando en claro que cuando un país quiere ser grande, no debe ponerse velos en los ojos, debe mirar más allá de sus narices y no pretender que con palabrerías baratas y argumentos sin bases que con el tiempo, solo son palabras que se la lleva el viento, hagan estancar los avances e historia que puede llegar a darle un gran futuro a una nación y no permitir que la incompetencia, intereses personales y manejos de pésimos líderes tengan más poder que realmente no ayudan en nada al deporte más bello del mundo. Bueno amigos, fanáticos, seguidores y simpatizantes del fútbol, esto es todo por esta jornada. Pero antes de dar el pitazo final, quisiera decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal y le den like en mis redes sociales para así mantenernos en mayor contacto. Se despide su amigo y fan del fútbol, Fútbol Roy.